Egunon, Esquerri Casco, buenos días a todos y a todas. Lamento no poder continuar en Euskera. Muchas gracias por la invitación a abrir este congreso, a inaugurar, señor consejero del Departamento de Educación del Gobierno de Euskadi, Joaquín Vildarrat. Muchas gracias, viceconsejero de Formación Profesional, Jorge Arevalo. Dos días para hablar de formación profesional en este evento multitudinario que, desde luego, yo creo que nos produce satisfacción, doble satisfacción a todos por hablar de un tema que nos apasiona y por poder reencontrarnos de nuevo. Enhorabuena, en primer lugar, a la organización. La tarea en la que nos encontramos es fundamental, es fundamental porque determinará el bienestar individual de cada joven que tiene que formarse para poder acceder a un empleo. De cada trabajador que ve cómo las tareas que realizaba en su puesto de trabajo están cambiando y necesita formarse para seguir desempeñando ese puesto. Del desempleado que necesita reincorporarse al mercado laboral, del que quiere progresar en su vida profesional. Pero, además, es fundamental para el bienestar como país, para el bienestar económico y social en cada territorio, para la supervivencia de las empresas y para la mejora de la productividad y la competitividad. Por eso es tan relevante la transformación de la formación profesional para la empleabilidad y la mejora del posicionamiento de cada empresa y de cada territorio en el nuevo modelo económico. Estamos en la cuarta revolución industrial que está transformando la vida cotidiana y una realidad social y económica que poco tiene que ver con la de hace solamente unos años. Los trabajos ya no serán los mismos, pero tampoco la organización del trabajo que conocemos, ni nuestra forma de relacionarnos, ni nuestra forma de consumir productos o servicios. La cuarta revolución industrial integra todos los avances tecnológicos y la digitalización aplicada en todos los sectores, en todos los sectores. La robótica artificial, la inteligencia artificial, la nanotecnología, el big data, las redes 5G, el internet de las cosas, la realidad virtual aumentada, la movilidad, los nuevos materiales forman parte de absolutamente todos los sectores y de eso trata este congreso. Por primera vez en nuestra historia de la humanidad, el dinamismo tecnológico es tan rápido que imprime cambios en un periodo temporal más corto que la renovación generacional. Por eso nadie podremos sobrevivir con los conocimientos adquiridos en la etapa juvenil y por eso son tan importantes sistemas que permitan la formación a lo largo de toda la vida profesional. Las dos primeras décadas sabemos que prometen una revolución a gran escala en nuestras vidas laborales. Los avances tecnológicos y la digitalización modificarán, como decía, los entornos de trabajo, la gestión de las organizaciones, los procesos productivos, sea cual sea el sector. El conocimiento tiene una enorme suelescencia y, sin embargo, existe un acuerdo absoluto sobre que la clave, la clave esencial, yo diría la única clave para el crecimiento de la economía y el bienestar social es el conocimiento y la formación de las personas. La cuarta revolución industrial es la revolución de las competencias, es la revolución de la digitalización y de la inteligencia. Por eso tan importante el título de este congreso. Una persona a lo largo de su vida necesita adquirir nuevos conocimientos para mantenerse activa e integrada en su vida, no solo profesional, también social. Cada vez es más importante estar cualificado para hacer aquello que las máquinas no podrán hacer. A medio plazo la digitalización, los algoritmos y otros avances destruirán empleos susceptibles de ser automatizados y generarán nuevos trabajos de mayor cualificación. Sabemos que una buena parte de las profesiones que conocemos desaparecerán o se transformarán. Y sabemos que al menos el 50% de los puestos de trabajo, ya empezamos a hablar de un 60%, requerirán esa cualificación intermedia que es de la que dota la formación profesional. Por eso no es casualidad que ahora la formación profesional sea una prioridad en todos los países de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea. Se han identificado absolutamente en todos los análisis que es lo que necesitan todos los países para mejorar su economía y posicionarse en ese nuevo modelo económico al que me refería. Así que tecnología, digitalización y transición ecológica, los grandes ejes que van a transformar el mundo del empleo tal como lo conocemos. Y por eso necesitamos una formación profesional vinculada a la innovación, vinculada a la investigación aplicada, al emprendimiento, a la digitalización y a la sostenibilidad en todos los sectores productivos. Un sistema de formación profesional basado en la excelencia, en la innovación, vuelvo a insistir, en la colaboración público-privada, en la vinculación de la formación con la empresa, porque la tecnología abre enormes posibilidades. Necesitamos profesionales y empresas capaces de aprovecharlas con inteligencia, con formación, con cualificación, tanto en las competencias técnico-profesionales como en esas habilidades permanentes que hacen de alguien un buen profesional que aporte valor añadido allá donde esté. Esa y no otra es la formación profesional que queremos, por la que peleamos desde todas las comunidades autónomas y desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Y es de la que se va a hablar en este Congreso, en una comunidad autónoma reconocida por todos por su trayectoria en formación profesional, por entender que la apuesta pasaba por la formación profesional desde hace ya tiempo y por la calidad de su formación profesional. Como todos saben, el Gobierno de España tiene como una de sus prioridades la transformación de la formación profesional. No solamente con el plan de modernización de la formación profesional, que ya estamos implementando, con actuaciones como la creación de más de 200.000 nuevas plazas, creación de aulas de emprendimiento, de aulas de digitalización aplicada, acreditación de competencias profesionales para trabajadores que no disponen de esa acreditación de lo que saben hacer, la conversión del 10% de la oferta de formación profesional en bilingüe o proyectos de innovación llevados a cabo entre centros de formación profesional y empresas, entre otras. Pero además la ley orgánica, el proyecto de ley orgánica de ordenación e integración del sistema de formación profesional, como saben, está en tramitación parlamentaria en su última fase. Se trata de una ley que supone un paso de gigante, creemos todos los que hemos estado implicados en su elaboración. Un paso de gigante porque supone integrar en un único sistema la formación profesional, una ley de consenso, una ley contemporánea que establece un modelo de formación profesional flexible, ágil, accesible para todos y que da respuestas a lo largo de toda la vida a las necesidades de cualquier persona en cualquier momento que se puedan generar. Y desde luego confiamos en tenerla disponible, aprobada por parte del Parlamento en los primeros meses del 2022. Así que espero poder volver a reunirnos para celebrarlo en torno al mes de febrero. El proceso no ha sido fácil, era una ley compleja, pero desde luego estamos, creo que debemos estar todos los que formamos parte del mundo de la formación profesional muy satisfechos y creo que es una gran ley. Y quiero aprovechar y terminar así hoy para agradecer públicamente lo que ya he hecho muchas veces en privado y es en ese proceso de elaboración de la ley la colaboración y el gran apoyo del Departamento de Educación de Euskadi de su viceconsejero querido Jorge Arevalo por los largos debates que antecedieron a este proyecto de ley y durante toda su elaboración. Así que muchísimas gracias Jorge Arevalo y muchísimas gracias consejero y a todos feliz congreso. Aprenderemos todos mucho. Gracias.